Bueno, yo los quiero invitar a todos los estudiantes para que busquen nuevas formas de movilidad ya que esta ciudad está hecha un caos y la universidad no cuenta con los parqueaderos disponibles para tantos carros, así que los invito a usar la bicicleta, es un medio mucho más rápido hay que tener en cuenta ciertos factores de seguridad, tanto vial como de seguridad personal pero definitivamente es la mejor opción en esta ciudad hay malla vial, hay infraestructura para las bicicletas, solamente es dar el paso y empezar a usarlas